Buen día, Patrónio. Encantado por el estero otro ángel, el gran sendero, y el gran sendero, y el gran sendero. ¡Gracias! 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 ¡Ay, lo que yo te quiero! ¡Si tú quieres, de pena muero, vaya por Dios! ¡Que duro haré, eres mozorá de corazón! ¡Que duro haré, eres duroillado, eres duro, de corazón! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!